Un aporte de más de 400 millones de pesos dispuso la financiera Comultrasan para becas en educación superior de las que se benefician desde ahora a unos 40 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y Unipaz. Una alegría enorme sobre todo para nuestros estudiantes y para los estudiantes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio que hoy se ven. Hoy nos vemos acá reunidos en este evento tan importante donde la financiera Comultrasan hace entrega de las becas que para muchos estudiantes son una gran oportunidad. Estas becas abren un ecosistema de grandes acciones y grandes oportunidades que permiten que los estudiantes puedan acceder a la educación superior, puedan estar bajo unas condiciones que los van a beneficiar. Estas becas para mí lo que traen es un gran desarrollo y son generadoras de no solamente soluciones para los estudiantes sino son generadoras de sueños y por supuesto de alternativas y son motivadoras para nuestros estudiantes en su futuro y en su creación como futuros profesionales. Las directivas de la entidad solidaria explican los alcances de esta iniciativa. Estas becas fueron concedidas por recursos de los excedentes que da la financiera y cumpliendo el propósito también de ley. Los muchachos se postularon, aquellas personas que se inscribieron iniciando año se postularon y una vez postulado se hizo la selección y obviamente hoy día tenemos acá complacidos los jóvenes que ya están en curso en la Universidad de la UIS y la UNIPAS y vamos a hacer entrega formal de estas becas. Los jóvenes que se beneficiarán toda su carrera muestran su complacencia por lo que significa esta beca ahora ante todos sus estudios. La financiera como Ultrasan vino a la UIS a ofrecer el programa y me interesó, me postulé y gracias a Dios salí favorecida en el programa. Los 10 semestres los paga completamente como Ultrasan. ¿Qué necesita hacer para que no pierda la beca? Mantener un promedio y el promedio lo da tanto, se coloca de acuerdo tanto a la universidad como la financiera y no perder ninguna materia. Supe por medio de la universidad, vinieron, hice la convocatoria, me inscribí y ellos estuvieron acá, llené el cuestionario y yo no soy de acá y vivo en una zona alejada de la Barranca Bermeja y eso me ayudó. En el auditorio de la UIS y con presencia de directivas de financiera como Ultrasan y de las universidades a las que pertenecen los estudiantes beneficiarios se cumplió la entrega simbólica de las becas.